Yo sé que alguno lo dijo ya el viernes, el jueves, el sábado. Es una imagen que nosotros no queríamos volver a ver. Bajar a la gente de los colectivos... Eso es fascismo puro. A ver, vamos a hacer una planificación. Un boludo le dice a Bernie. Y al petiso, a Kicillof. Sí. ¿Matar a un colectivo en una matanza? Sí. Bueno, 400 policías de civil se infiltran con tiempo. Y me traen a todos. Los que venden falopa, los punteros de los políticos. Todos los días, cuatro o cinco con esposa, me los traen. Pero vos ponés a estos disfrazados de Rambo. Y realmente los chorros no son boludos. Además, el chorro tiene inteligencia. El chorro tiene un boludo que anda dando vueltas y de ojos está la yuta. Mirá, te voy a contar una historia. Una vez, había unos narcotraficantes que venían de corriente y entraban por escobar la falopa. ¿Por el río? No. ¿Por el tierra? Mirá cómo venían. Mirá cómo venían. Venía uno en una moto de cruz adelante. Año 80. Una moto de cruz con esos handys con lantea larga. Sí. Ojo que está la yuta. A 500 metros. Entonces desviaban. Se iba a la yuta el operativo. Ahora sí, pasen y venían con la falopa. Yo intervino en ese operativo con un tipo que hoy murió, Carlos Sabiñón Belgrano. Sí. Un gran amigo y lo lamentó mucho. De Operación Langostino. El que descubrió Operación Langostino. Un tipazo. Hoy, 80 años. Ahora esto lo hacen para hacer yo. El comisario Mario Rodríguez. ¿Lo hizo Rodríguez? Sí. Y la arufa. ¿Eh? Sí. Y lo agarrá. Es el que mató a todos los chorros de Andrani y nunca se lo permitieron. Nunca se lo perdonaron porque dicen que fue una masacre. Una ratonera. Sí, sí. El comisario Mario Rodríguez, que era bárbaro, de San Isidro, los agarró en Escobar. Con máscaras de goma, y taca, pistolas 45 y 40 kilos de merca. Me llamó a la comisaría. Me dice, mirá lo que agarramos. Porque yo tuve que ver en encanchar a los tipos. Porque luché mucho contra la droga yo. Mucho. Te lo dice Pioti cada vez que hablamos. Bueno, a la noche me llaman un chorizo. Ya lo largaron. Ya está en la calle. Estuvimos laburando seis meses para agarrarlo. Y lo lograron en serio. Es que no cambió nada. La pena para los contrabandistas de droga son exiguas. No cambió nada. Son pocas penas las penas son muy bajas. No hay. Mirá, Martínez. Pero la ley 23.737 es muy clara y concreta. Martínez, escuchá. La mayor cantidad de gente detenida es por droga. Libertador del Río. Hay zonas más bacanas que eso. Callate, Oca. ¿Hay zonas más bacanas que esa? No. A Casuso, Martínez. Están entrando a las casas. A un amigo lo tuvieron 45 minutos con la pistola en la boca y pinchándolo con un destornillador. Le sacaron, estaba la nena durmiendo arriba y la mujer durmiendo en un sofá con el pibe. La casa divina. ¿Sabés por dónde entraron? A media cuadra de la comisaría a la cuarta de Martínez, a la vuelta. Entrón por ahí. ¿No? Un día voy a hablar con el comisario y me dice, mirá, no tenemos patrulleros, no tenemos personal. Hacemos lo que podemos. Entonces le monté la foto del vecino ese, estaba todo ensangrentado, lo que yo mostré acá. Y el comisario me dice, ah, no. Que roben sí, pero que ya las timen a los vecinos. Claro. Vos mirá cómo estamos. Pero la culpa no es del comisario. Bernie Isilov no le da guita, no le da patrulleros, no pueden agarrar a nadie. Porque tienen la desgracia de que se les escapa un tiro y matan un chorro y vuela toda la plana de la comisaría. Pues hay que pasar, perdóname, Javi. Yo hablo con varios comisarios de distintas comisarías y me dicen, de los últimos que han entrado, la gran mayoría fue a este grupo que estamos viendo ahí en imagen, que está detrás de Bavia, el UTOI. ¿No? Que es la unidad táctica de operaciones, bueno, lo que sea. Y no derivaron a comisarías. Los nuevos que entraron entran a este tipo de fuerzas especiales. ¿Para qué? Bueno. ¿Para qué? ¿Para qué?